Poco a conquistarla, resolvamos tus problemas en mi cama Te hizo llorar, ya no quieres amar, me te ayudo a olvidar Mírala como se mueve, me notiza con su forma de bailar Esa gata está caliente, me pregunto donde vamos a terminar Mírala como se mueve, en serio yo no estoy tan vacilada